hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal este es el unboxing de las llantas chao jang las llantas traídas a través de la página aliexpress de china pues de si están llegando como de suecia bueno de otro país decía que llegaran yo las compre tamaño 29 tienen un grosor de 1.95 según reviews dicen que no nos alcanza al 1.95 pero bueno que tiene estas llantas supuestamente de una tecnología dinoskin algo como un material super resistente pero lo bueno estas llantas que dicen es que son super ligeras pesadas 340 gramos son pues se doblan las llantas no tienen ese aro metálico en la mitad como una llanta si pues si le creo que sean más ligeras no las voy a pesar ya hay vídeos en youtube que gente la saca y la espesa y pues si dada este peso y pues bueno vamos a ver vamos a destaparlas no traje ni cuchillo no traje nada pero vamos a destaparlas listo esta es teniendo una cita que la estaban volviendo ya se la quité y bueno como se destapara esto, aquí tiene una letica listo esta la llanta pues hola caucho verificamos tamaño 29 si es la que necesito y pues que decir la verdad si liviana como ella sola extrañante como les dije pues se puede doblar el labrado de la llanta pues si me parece bueno según los reviews que he visto pues pues están buenos ah esta tiene una referencia a merlin pues que en unos meses haré un vídeo pues ya de la revisión de como me fue con la llanta pues la de la 7 de buena calidad y pues si liviana ya en la verdad precio la verdad fueron como como 50 mil pesos colombianos cada llanta con el envío me salieron las 2,6 mil pesos que me parece pues buena pues buena compra vamos a probarla y eso es venga a ver si hice las especificaciones normalmente esto se debe inflar creo que son 120 PSI no se no no puede ser esas son las ciclas de ruta que se hecha en china le busco normalmente todas las llantas tienen cuál es la máxima y mínima presión en la que se viene a inflar para una de ruta son 40 pero no, no le veo listo me tocó desenvolverla entonces aquí dice que la máxima carga son 100 kilos y la presión son 350 kilopascales me toca buscar para convertirla a PSI que es lo que trae las bombas normales y otra cosa que me di cuenta aquí les dije al principio que era que hablar no, esto es un material especial de nylon yo por aquí le vi que decía nylon aquí está aquí está es un material especial de nylon supuestamente muy resistente a las pinchaduras y pues eso es ahora el video les diré pues como como me como me fueron con estas llantas pero la verdad pues las veo muy normal nada de raro si siento que pues esta aquí es el nylon la protección de nylon que trae entonces eso es muchísimas gracias por acompañarme esta si no la voy a destapar la voy a dejar ahí y bueno haré un video contándoles como me fue muchísimas gracias suscríbanse chao li chau